¿Sus nombres? Yo, Orlando Figuera, padre de Orlando Figuera. ¿Y usted, señora? Inés Parabosa. ¿Usted es la mamá? La madre de Orlando Figuera. ¿Qué es el muchacho? Que fue quemado en la guarimba, en Altamira. ¿El día? 20 de este mes pasado. ¿Y a Sábado? ¿Y a Sábado, sí? ¿Tú me cuentas que perdió su trabajo? Sí, yo trabaja como doméstica. Las personas que me ponen a trabajar son... vienen de la parte de la oposición. Y entonces, por medio de esto, bueno, me... hasta ayer estuve trabajando yo. ¿Por qué? ¿Cómo por eso? Bueno, porque no quiero... o sea, creo que vieron el video y entonces... ¿La vieron a usted? Creo que sí, por ver el semana de televisión. ¿Y qué le dijeron? Que no podía, no podía tratar más de mi servicio. Yo no iba a prescindir más de mi servicio. ¿A despidirme? Sí. Encima de la tragedia que tiene ya un hijo en esta condición. Sí. Mire, pero no se preocupe que ya usted tiene trabajo, ¿ya? Sí, señor. Ya no se preocupe por eso, que nosotros le vamos a conseguir su empleo. ¿Sí? Mire, y... ¿Puede contarnos cómo es la situación de su hijo ahorita? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra él? Ahorita, ahorita no sé, porque desde ayer, ayer tampoco lo pude ver, porque lo tenían en quirófano, haciéndole las curas, no lo pude ver, y ahorita él iba a entrar a verlo, tampoco lo pudo ver, porque de verdad no sé qué era lo que le estaban haciendo ahí. Y entonces iba a entrar a hablar con la doctora para ver que me diera, o sea, porque esta mañana yo vine también, tampoco me dejaron verlo. Y él pasó también a preguntar para verlo. Y yo tengo también, mire, yo sufro un accidente, señor, yo estoy en dos años sin trabajo también, yo trabajaba con mi cuenta como economía, o sea, por pequeño comerciante, pero de la escasez... ¿Qué le pasó a mí? Este, tuve un accidente ahora, ahora, tengo como 15 días y casi fui al verdeo, no tenía recursos para hacerme esta operación. ¿Qué mensaje le daría a la fiscal que dijo eso, que él te monta un video... Que venga y vea, que venga y vea, que venga y vea, y vea en carne propia lo que yo estoy viviendo, nosotros como padres y mis hijos, como hermanas de él. Y mi hijo que está ahí presente, que venga y vea para ver si es verdad que es verdad. Hicieron eso porque simplemente él dijo que era chavista, y yo digo, si es chavista hasta la muerte, y siempre he votado por el proceso. Entonces, el presidente que cuenta conmigo, que tiene su voto, siempre va apoyando al presidente. ¿Y a ti le parece eso, que una justificación, entre comillas, para que le hayan hecho eso a su hijo, es decir, que estaba robando? Esto es lo que dice una persona de la oposición. Incluso hemos tenido, por parte de mi hermano, le han llegado como amenazas. ¿Amenazas? Lo han amenazado, sí. ¿A su hermano? A mi hermano, o sea, para que le digan a mi hijo, por parte de personas opositores. Y hábleme de su hijo, ¿qué edad tiene Orlando? 21 años. ¿Y a qué se dedica él? Él es parquero en el paseo de las Mercedes, en el área del supermercado Plaza. Él ese día iba del trabajo, no quiso ir, yo sé de los valles del Tuy, no quiso ir para los valles del Tuy, tampoco se quiso ir para donde la esposa, entonces se iba para allá, para donde mi hermano es San Miguel de Petare. Se metió con una camisa roja por las allacencias de Chacao, Altamira. Ahí fue que no agarraron nadie. Yo tuve una conversación con un doctor aquí y el doctor me dice que estos fueron muchachos que son de la calle. O sea, que es lo que están encapuchados, que son muchachos que son de la calle porque son indigentes, que a lo mejor se meten en esa marcha a buscar dinero, a buscar comida, ¿verdad? Y entonces hacen cosas que no deberían. Entonces yo lo que, mi pregunta fue, ahí está el doctor, mi pregunta fue, si es así, ¿por qué Julio Borges lo permite y Enrique Capriles lo permiten? Entonces, ¿a quién yo voy a culpar? A la oposición, al vandalismo de ellos, porque ellos fueron los que le echaron gasolina a mi hijo, como un animal. ¿A quién me voy a culpar yo? A esos muchachos, están ahí en la marcha esa, están ahí en esa guarimba. Si no es a mi hijo hubiera sido otra persona, pero esta vez le tocó fue a mi hijo. ¿Ves? Te lo comieron ya, ahora lo quemaron como un animal. Ahí está sufriendo. Le tenemos mucho agradecimiento al presidente Maduro por la ayuda que me ha prestado con mi hijo. Mire, y me pregunto algo. ¿Usted ha podido hablar con él, con Orlando? Sí. ¿Usted se puede expresar, puede hablar? Ahorita no sé. Ahorita no sé porque ha estado demasiado agitado, pero sí habla, claro, poco, pero después se queda como oído que me dice, lo que me dice es que lo ayude, que no lo deje, que lo quemen, que lo apague. Y después se vuelve otra vez a quedar así. Sí, está traumatizado porque uno es para menos. Sí, está traumatizado. Quedó así como... ¿Cómo es? El Ministerio Público vino para acá que supuestamente le van a poner unos incómodos. Yo le digo a ella que no dé ninguna declaración al periodista de la opositora. ¿Por qué? ¿Qué tienen ustedes? Un impuesto. Que tome represalia contra nosotros. ¿Contra él mismo aquí en el hospital? ¿Contra él mismo también porque él lo amenazaba? Yo sí le dije a él que cualquier cosa, que cualquier cosa, que vea quién lo viene a ver, quién lo viene, porque él no puede firmar, no puede nadie, a veces no me encuentra con los deditos llenos de... ¿De tinta? De huella. Sí. ¿Que le han tomado huella? Sí. ¿Huella dieta? Sí, entonces yo le pregunto, papi, ¿quién vino? Él me dice, no mami, vinieron unos señores, pero después se quedó otra vez así, pensando, y se duerme, y así. Sí, y se resalta a veces, claro, de la traumatización, de la secuela de la cosa. ¿Y él fue el que le contó cómo fue todo? Sí. Él me contó, porque yo tuve el día de que le pasó esto, a mí me llamaron, yo llegué aquí como casi a las una de la mañana, ese día lo busqué por todos lados, no me dieron razón de él, el domingo como a las siete, ocho de la mañana fue que lo encontré, por medio de un muchacho del servicio militar, no igual, y lo tenían en rayos X, cuando lo vi, yo enseguida le pregunté quién es, pues. Sí, entonces, de ahí me lo pasaron para el piso cinco, ahí estuvo todo ese día, el otro día fue cuando el director, por orden del presidente Nadu, lo mandó a un cuarto de terapia intensiva más, con goza que sea para esto, porque él creo que me lo iban a trasladar para la unidad de quemados en Maracaibo, pero en verdad no sé qué pasó, entonces, bueno, hemos estado aquí. ¿Qué mensaje le haría usted al presidente? Bueno, yo primeramente lo que quiero es que castiguen a las personas que le hicieron esto a mi hijo, porque aunque estén con capuchas y todo, yo creo que hay bastante cámaras, ahí deben de revisar, deben de aparecer, y de verdad, vuelvo repito, a mí me mataron hace cinco años, y el señor Jorge Rodríguez debe saber de ese caso, porque él me ayudó a mí bastante, y su hermana, Rodríguez, también me ayudó a mí bastante por el caso de mi hijo, que hace cinco años me mataron de la guardia, y estaba trabajando en una cooperativa también con el señor Jorge Rodríguez. Y él me ayudó a mí bastante, y él me ayudó a mí bastante, me colaboró bastante con todo, con esa de mi hijo, entonces, de verdad, le quiero presente, que yo no quiero, de verdad, volver a este otro hijo mío, de verdad, quiero que me ayuden, de verdad, estoy muy agradecida con todas las cosas que me han dado, porque de verdad, yo no hubiera tenido cómo facilitarle todo a él, de verdad, que lo hubiera tenido. Y tenemos recursos para ayudar a mi hijo, gracias al presidente, que nos está ayudando, le mando un mensaje pidiéndole las gracias a mi presidente, gracias al presidente por ayudarnos nosotros, y que no se olvide nosotros que estamos aquí metidos con mi hijo.